Cuando en la vida se tiene fe, ¿verdad? Pienso que nada es imposible. Cuando yo soy muy sincera y como todos los mexicanos somos muy cristianos y como mexicana, yo creo mucho en Dios y Dios me ha ayudado mucho, de verdad. Imaginen a una niña nacida en las costas de Veracruz, con un sueño tan grande como su voz. Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, no solo conquistó los escenarios desde muy joven, sino que también se convirtió en un símbolo de perseverancia. En este video revelaremos cómo se mantiene bien a sus 59 años, descubriendo cómo Yuri enfrentó una lucha personal profunda, una adicción que puso en riesgo todo lo que había construido, una revelación que te inspirará a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Si estás listo para descubrir los secretos de una de las estrellas más luminosas y resilientes, quédate con nosotros. Yuridia Valenzuela Canseco, conocida como Yuri, es la encarnación de la fuerza y el talento. Nacida el 6 de enero de 1964 en Veracruz, México, Yuri se sumergió en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana. Con padres que la apoyaban, especialmente su madre, quien impulsó su carrera como cantante, Yuri se convirtió rápidamente en una estrella. Su primer álbum, Ilumina tu vida, lanzado cuando era apenas una adolescente, marcó el inicio de una carrera extraordinaria que la llevaría a alcanzar fama internacional con éxitos como Maldita Primavera. Pero Yuri no solo se destacó como cantante, también brilló como actriz y presentadora, dejando su huella en cada escenario y pantalla en la que apareció. Su talento y carisma la llevaron a recibir premios prestigiosos, incluyendo el Grammy Latino a la excelencia musical. A lo largo de su carrera, Yuri ha demostrado ser una mujer de muchas facetas, una artista completa cuya vida personal y profesional continúa inspirando a generaciones. La vida de Yuri, aunque llena de éxito y reconocimiento, no estuvo exenta de dificultades. Tras enfrentar un divorcio temprano en su vida, Yuri encontró en su carrera musical un refugio y una fuente de fortaleza. Sin embargo, el ritmo agitado de su trabajo tuvo un costo, problemas de salud, incluyendo tumores en las cuerdas vocales, lo que la llevó a una profunda depresión. Pero fue precisamente en estos momentos difíciles donde Yuri encontró un nuevo camino en su fe cristiana que no solo la ayudó a superar sus problemas personales y de salud, sino que también transformó su carrera artística. Este giro en su vida y carrera demuestra la resiliencia y capacidad de Yuri para reinventarse y superar los desafíos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo enfrentar y superar los obstáculos con gracia y determinación. A pesar de los desafíos personales y profesionales, Yuri ha logrado mantenerse saludable y vibrante, un testimonio de su enfoque en el bienestar integral. Su vitalidad y energía desbordante no solo son el resultado de su talento y carisma, sino también de su dedicación al cuidado personal. Yuri ha equilibrado con maestría su vida personal y profesional, enfocándose en mantener un estilo de vida saludable que incluye ejercicio regular, una dieta balanceada y un cuidado meticuloso de su piel. Estas prácticas no solo le han permitido brillar en el escenario, sino también disfrutar de una vida plena y satisfactoria fuera de él. Su historia es un recordatorio poderoso de que el cuidado personal es esencial para mantenerse enérgico y saludable en todas las etapas de la vida. La rutina de Yuri para mantener su salud y bienestar a sus casi 60 años es una combinación de disciplina, cuidado personal y un enfoque holístico en su estilo de vida. A pesar de llevar una agenda ocupada, Yuri dedica tiempo a su bienestar físico y mental de varias maneras. Ejercicio y actuación. Yuri no sigue una rutina de ejercicio intensiva en el sentido tradicional. En cambio, su actividad física principal proviene de sus actuaciones en el escenario. Las presentaciones de Yuri, que incluyen dos horas y media de canto y baile con múltiples cambios de vestuario, actúan como una forma de ejercicio cardiovascular y de resistencia. Esta forma de ejercicio se alinea con su estilo de vida y le permite mantenerse activa y ágil. Meditación y espiritualidad. La meditación y la oración son componentes clave en la vida de Yuri. Dedica tiempo a la meditación y la oración, buscando la paz interior y la serenidad en su vida diaria. Esta práctica le proporciona un alivio del estrés y una sensación de tranquilidad, lo que es esencial para su bienestar emocional y mental. Dieta balanceada. Yuri sigue una dieta estricta, libre de lácteos y azúcar, y alta en proteínas. Evita alimentos como los tacos y las hamburguesas, centrándose en opciones más saludables. Por ejemplo, su desayuno incluye papaya y batidos de proteína con leche de coco o leche de almendra. Esta dieta cuidadosamente seleccionada contribuye a su salud general y le ayuda a mantener un peso saludable. Cuidado de la piel. En cuanto al cuidado de su piel, Yuri ha abandonado tratamientos como el Botox en favor de una aproximación más natural. Prefiere usar cremas especiales y aparatología en casa, buscando mantener una apariencia natural y preservar sus rasgos faciales característicos. Este enfoque menos invasivo refleja su deseo de envejecer de manera delicada y saludable. Estos elementos, combinados, pintan el cuadro de una mujer que a través de un enfoque integral hacia el ejercicio, la alimentación, el cuidado de la piel y la salud mental, ha logrado mantenerse vibrante y saludable en una etapa de la vida donde muchos comienzan a disminuir su actividad. Su régimen de bienestar es un excelente ejemplo de cómo adaptar el estilo de vida a las necesidades y preferencias personales, demostrando que mantenerse enérgico y saludable es posible con el enfoque adecuado. Si al igual que Yuri, estás interesada en mantener tu energía y bienestar, estamos aquí para ayudarte. Comenta Mega Rutina para compartirte la rutina de ejercicios y consejos enfocados en el bienestar para esas etapas maravillosas más allá de los 40. Ahora continuemos con el video. Hemos visto cómo se puede vivir una vida vibrante y saludable. Pero detrás de este éxito y resiliencia, Yuri enfrentó desafíos personales profundos, incluyendo una lucha contra una adicción que marcó un punto crucial en su vida. Yuri confiesa que su adicción no eran los fármacos o el alcohol, sino al amor y a la intimidad. Describe esto como un anhelo de afecto, lo que la llevó a numerosas relaciones. Reconoce las consecuencias de su adicción, incluyendo un encuentro cercano con un grave problema de salud, y reflexiona sobre cómo su comportamiento podría haber llevado a consecuencias aún más graves si no hubiera cambiado su camino. En un momento de desesperación, consideró terminar con su vida, pero en su lugar, escuchó una voz que la atribuye a Dios. La detuvo y la puso en un nuevo camino hacia la fe y la recuperación. Incluso después de convertirse al cristianismo, Yuri admite que todavía siente la atracción de sus viejos hábitos. Habla abiertamente sobre su lucha continua con la tentación y la importancia de estar vigilante y arraigada en su fe para evitar recaer en viejos patrones. Estos momentos de introspección y cambio radical demuestran la fortaleza y la capacidad de Yuri para transformar su dolor en poder, una revelación que inspira a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. En nuestra historia con Yuri hemos visto cómo se puede vivir una vida vibrante y saludable, y la belleza de este viaje es que está al alcance de todos, no solo de los famosos. Te invitamos a ver nuestro video anterior con Venancia Morales, donde se revelan secretos sencillos y accesibles de antienvejecimiento. Acompáñanos para descubrir cómo la naturaleza y prácticas cotidianas pueden ser tus aliadas en el camino hacia el bienestar. Suscríbete y sigue con nosotros en esta travesía inspiradora.